hola gente estamos en un nuevo vídeo es una reacción al tema del blog que recién salió se llama desconectando el corazón me había olvidado que hoy era jueves y ya me estaba a punto de ir pero dije no lo voy a reaccionar y después me voy y bueno gente vamos a la reacción en 3,2,1 vamos a disfrutar este tema no es que yo vaya a mi bola es que voy como una bala esta rima vino sola pero me llena una sala la sociedad me da miedo que hipocresía más rara todos quieren al sincero hasta que te habla la cara pásame tu calendario que voy a tachar los jueves si eres tú la que está en medio es más probable que me quede desde el plato de mal gusto al platón que todos quieren pero que sabrán de sombra si nadie ve mis paredes y todos los lunes al sol y todo lo martes jodido los miércoles jugando a juego de rol y el jueves no juegas conmigo el viernes te hago una canción y el sábado ciego la tiro el domingo vuelvo de vuelta al colchón y el lunes de vuelta al suicidio voy a desconectar el corazón no me sirve de gps que todo el mundo sabe hablar de amor pero muy poquitos quererse y si te topas con esta canción no me pidas más que regrese porque lo bueno lo ha pasado una vez y yo lo he pasado mil veces oye entre tu boca y mis ganas hay algo que no me encaja no tengo unas en la manga tengo toda la baraja he sentido mariposas y ahora tengo la ventaja de saber que hay mariposas que son tipos de navaja y todos los lunes mi amor soy un martes trece conmigo los miércoles un once es en New York y el jueves un campo de tiro el viernes soy Harrison Ford y el sábado Robert De Niro el domingo vuelvo a borrar el guión no quiero más movies contigo voy a desconectar el corazón no me sirve de gps que todo el mundo sabe hablar de amor pero muy poquitos quererse y si te topas con esta canción no me pidas más que regrese porque lo bueno lo ha pasado una vez y yo ya he pasado mil veces voy a desconectar el corazón que todo el mundo sabe hablar de amor voy a desconectar el corazón que todo el mundo sabe hablar de amor amigo la letra del blog porque porque digo amigo si parezco la loca del vagabundo pero en serio vos pirando me dices la letra cuando te dijo mucho quieren al sincero pero no cuando te dice las cosas a la cara algo así fue la frase me identifique tanto con esa que wow no sabes lo que me llevo posta brutal este tema bro estás a otro nivel bro que está a otro nivel es bueno que a el bro que le haya gustado este tema que fue un temazo no te olvides de suscribirte, darle un like y pasarte a mi tema en la descripción y recuerden si están aquí es porque el rap nos unió yeah yeah ¡Gracias!